En otras noticias, se reveló el momento de la pelea entre dos mujeres, todo esto al interior de un gimnasio que está ubicado en la colonia San Jerónimo, allá en Monterrey, en Nuevo León. Vean las imágenes, en esta grabación se puede ver primero a Rosana, que es la mujer que está vestida de negro, quien perdió el dedo meñique de la mano, luego de que Leticia, la mujer del mayón rosa, la mordiera. Así es, a mordidas le arrancó la extremidad hasta, vean, hasta desprendérsela. ¿De qué estamos hablando? O sea, imagínense el nivel de violencia. Estas dos mujeres peleándose y a una le arrancan el dedo meñique de una mordida. La discusión habría iniciado por el uso de uno de los aparatos del lugar. Aunque algunas personas intentaron separarlas, los jaloneos continuaron. En otro momento del video, la joven de negro toma del cabello a Leticia, que está en el suelo e intenta jalarla. Al parecer, en ese instante es cuando Rosana se percata de que ya no tenía parte de su dedo y se le puede ver mostrando su mano derecha. Finalmente, en la toma de otra cámara de seguridad, se observa la víctima desvanecerse. Por este hecho, ambas mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público y un juez determinó vincular a proceso a Leticia N. por el delito de lesiones de reña.